¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a lo más espectacular de WitsiTV, este miércoles 1 de la tarde, ya saben, están en el Mood correcto, porque estamos a través de la señal de MoodTV, tanto por Facebook, el Instagram, YouTube, ya también estamos en Dailymotion, van a poder escuchar este programa en podcast en Spotify, así es de que por todas las redes sociales, Twitter también muchachos, ahí estamos en vivo, ¿verdad? Ahorita también si quieren conectarse a través de Twitter, ahí estamos completamente en vivo. Y bueno, demos la bienvenida y el agradecimiento a toda la gente que hace posible que MoodTV exista, comenzando por nuestros directivos Eddie James y Erickson Spitea, así mismo agradezco a mis niñas hermosas siempre, Frida y Susan que están al pie del cañón, flanqueando a mi productor Eusebio Hernández, a la señora Dianita, muchísimas gracias, a Teresita en el maquillaje, Arturito, en relaciones públicas, que siempre se olvida de mí, Arturito, ¿dónde has andado, Arturito? Ya, ya llegaste, ya llegaste con todo, eso. Muy bien, muchas gracias muchachos, al tío Alfonso, a don Nico también, muchísimas gracias por todo el apoyo. Y bueno, ¿qué les parece? Que hoy estamos ya en Mood, en Mood Norteño, en Mood Regional Mexicano, porque tenemos una banda de 10. Pero antes de eso, vamos a presentar a una chica que, bueno, nos trajo puras delicias para agasajar a nuestros invitados, y ella es mi querida Estefany. ¿Cómo estás, mi querida Estefany? Hola, muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estefany Hernández. Perfecto, ¿cómo estás? Tú eres RP de estas tortas gigantes Sur 12, que bueno, han salido en muchísimos programas, y por supuesto, no podían faltar en lo más espectacular de Witsi TV. Claro, tendríamos que estar también presentes. Claro, cuéntanos de estas tortas que ya estamos ahí viendo, estas delicias. Sí, mira, pues te traje dos tortas, tenemos muchas especialidades, pero de entre ellas, te traje la especial Sur 12, y esta torta a mí me encanta. ¿Cuál es la de la derecha a la izquierda? Es la que está del lado izquierdo. Izquierda, esa. Ajá, que tiene arriba el logo. Ajá. Ella, esa es una torta especial Sur 12, tiene milanesa, tiene salchicha, quesillo, tiene todos los ingredientes que nosotros tenemos dentro de tortas gigantes Sur 12. Ay, qué delicia. Entonces, es algo padrísimo. Además, déjame te platico que estas tortas, nosotros creamos el pan, entonces es pan artesanal totalmente, y todo es fresquecito día a día. Eso es muy importante, fíjate, que el pan es la base de la buena torta, y por supuesto, si está hecha por ustedes, obviamente el sabor va a cambiar. Sí, es totalmente diferente, además es exclusivo, lo hicimos justamente con el fin de que puedas degustar una torta, pues de ese tamaño, porque también es el fin del tamaño del pan que tenemos, que pueda sostener todo ese contenido de carne, ¿no? Además que es súper rico, y también tenemos un reto, este es válido en todas las sucursales. ¿Cuántas sucursales son? ¿Qué crees? Que ahorita ya tenemos cinco. ¡Guau! No, está padrísimo, tenemos... Está ahí con todo, a ver, dinos las direcciones. Fíjate, tenemos, estamos en ESA, en Avenida Pantitlán, tenemos también en Tlalpan, justamente está sobre Tlalpan, tenemos en Xochimilco, está sobre División del Norte, igual si quieren ver más específicamente nuestra dirección, lo tenemos en nuestras redes sociales, igual nos pueden visitar, tenemos Facebook, tenemos Instagram, también Twitter, entonces estamos ahí, el contacto y pendiente de todos, ¿sale? Exacto, que la matriz es la de Sur 12. Sí, y la mera buena, o sea, donde nació todo hace más de 35 años, eso es en Avenida Sur 12, casi, Rojo Gómez, perdón, es en Agricola Oriental. Hay, por ejemplo, la gente que quiera conocer esta matriz, ¿cómo puede llegar? ¿Qué facilidades hay de acceso por ahí? Ah, pues mira, pues más bien como una referencia o algo así, podría ser el Metro Agrícola Oriental, es el que nos queda a una cuadra. Entonces está súper fácil, sí, llegas en el metro, te bajas y pues caminas una cuadra, está un poquito larga, pero vale la pena, porque así ya haces apetito, y pues ya llegas con las ganas. A la mitad de la torta, ¿por qué no? Sí, sí, sí. O sea, ¿te la comes completa, Arturito? ¿Sí te la acabas? ¿Sí se la comen? ¿Toda? Mi productor sí se la come, sí se la come. Ándale, ¿qué te saben? Eso, yo les sé, yo les sé. Sí les sabes. Y entonces ahorita está el reto, nos decías. Sí, 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 bueno, el reto es permanente en cualquier sucursal, en donde nos visiten. La idea es de que nosotros les damos 30 minutos, la verdad es que yo digo que se los estamos regalando, ¿no? Porque hay muchos valientes, hay mucha gente gorditos, flaquitos, de todo, y pues la verdad es que sí se la acaba, nada más que queremos, andamos buscando al valiente, queremos ver quién es el rey, el rey tragón, el gordito, flaquito, ¿quién será? ¿Quién baja ese tiempo, no? Sí, queremos ver quién puede romper el récord, ¿no? Del tiempo. Oye, ¿y ahorita cómo van de tiempos? O sea, ahorita es los 30 minutos. Sí. Nadie le ha bajado de... Nadie ha pasado de los 30, de hecho han sido 32 minutos, 33 minutos, pero se la acaban. O sea, hasta se pasan del tiempo. Y de hecho fue una chica, ¿qué crees que fue una chica? Y usó un método muy especial, y se los voy a pasar, y se los voy a compartir para todos los que nos están viendo, para que pues se animen. Pues esta chica lo que hizo, me llamó mucho la atención, ¿qué crees que quitó el pan de arriba? Que es la tapa, quita, y empieza a comer toda la carne, ¿no? Ta, 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 se inspira, ¿no? Porque pues claro que tienes que venir bien inspirado. Claro, sí, sí, sí. Y al último se comió el pan. Lo malo es que sí le dieron los 30 minutos, pero ella me dijo, oye, ¿qué te parece si me sigues tomando el tiempo, pero déjame la termino? Porque o sea, me hizo falta tiempo, no estómago. Y dije, no, pues increíble, aviéntate, ¿no? Oye, la nena era delgadita, vestidinita. Pues era una complexión media, sí, sí, no era delgada, ni tampoco tenía obesidad, era complexión media, pero de buen diente, de buen diente la muchacha. Ni siquiera puede. Sí. A ver, Susan y Frida, ¿cómo ven ustedes? ¿Sí? Susan se ve que es de buen diente, ¿eh? Y la Frida no, no se diga. Sí. Así es de que ya están listas para el reto, muchachas. ¿Los horarios de las sucursales? Bueno, en Matriz, que es sur 12, estamos las 24 horas, entonces puedes llegar a desayunar, como puedes llegar después de la party, súper rico, ¿no? A bajonear. Ay, mira qué bien, eso es muy bueno. Sí, y las sucursales, sí, estamos cerrando fines de semana hasta 3, 4 de la mañana, o sea, aún así es un horario muy extenso. Muy bueno. Sí, sí, lo que queremos es que no te quedes con hambre, ¿no? Que no te vayas a dormir con hambre. Exacto, que alguno después de la fiesta está buscando a dónde ir, ¿sí? Un buen bajoncita, ¿no? Qué buena opción, exacto. Sí, porque normalmente en las torterías dices, no, pues, ¿qué serán? De las 10 a las 4 de la tarde. Y además, fíjate que algo padrísimo, además de tortas, también tenemos tacos, tenemos parrillada, jugos, licuados y postres súper, súper ricos. Oye, vamos a ver un videíto, porque además hacen unos chiles caseos que, para complementar estas tortas, está de 10, a ver. Vamos a verlo. Los chilitos y el pan artesanal también, ¿cómo es que lo hacen, no? Sí. Porque, bueno, los chilitos, cuéntanos un poquito, un poquito de cómo los preparan. Los chilitos. Mira, día con día es lo que te digo. Nosotros vamos, compramos el chile completito, se pican, ¿no? En cuatro pedacitos y los ponemos en vinagre y les hace otra preparación, que es muy especial, ¿no? Esa no se las puedo platicar, pero quedan súper ricos. Es el secreto de la casa. Sí, pero están súper ricos y además otra ventaja es que tú te puedes llevar la cantidad de chiles que tú quieras, ¿no? Porque a veces dicen, ay, es que nada más me pusieron una o dos rajitas, ¿no? No, no te preocupes, nosotros tenemos igual una barra que pepino, que la piña, que el limón. Exacto, que nos encanta complementarlo y que no nos limiten. Claro, que no nos estén diciendo nada más tanto y ya, no, 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 aquí puedes venir y la cosa es que comas. Exacto. A gusto. Oye, y tú ya aprendiste también a hacer el pan. Tú ya te debes de saber todo. Sí, ¿qué crees que sí? Pues como estamos día a día y viendo y supervisando toda la producción y todo eso, entonces claro que sí, sí hay que estar pendientes. Igual yo les puedo preparar una rica torta. Eso, a ver, ya tenemos el videíto, muchachas, a ver, ahí está el de los chiles, el de los chiles artesanales, que me dice mi Susan que ya tiene hambre y que se la quiere comer toda la torta, ella sí puede. Sí, no, es que se antoja cañón. Sí. Ahí la llevamos, muchachas. ¿Ya lo tenemos? Ah, que tú me sigas contando qué más sorpresas nos tiene alguien surro. Ah, bueno, pues fíjate que también yo quería invitarlos porque a partir de enero vamos a empezar el primer reto, justamente como lo que te estoy platicando, de que como no ha habido alguien que se aviente, entonces ya estamos lanzando nosotros la convocatoria, a partir de enero puedes inscribirte, inscriban a su dragón, inscriban al valiente de la casa, al amigo gordito, al flaco que le parece que le cabe hasta los pies, ¿no? Porque también hay de esos. Claro. Vengan, este, va a ser un súper torneo a partir de enero, entren a las redes sociales para que se enteren de las bases y todo eso y puedan concursar, ¿no? Recuérdanos, recuérdanos las redes sociales. Nuestras redes sociales es Tortas Gigantes Sur 12, tal cual, como es toda la marca. Tortas Gigantes Sur 12. Sí, Tortas Gigantes Sur 12. Entonces, no se lo vayan a perder, inscríbanse o inscriban a su dragón y este, bueno, además de que les vamos a regalar algo padrísimo. Digo, no, nada más va a ser el reconocimiento, va a haber dinero en efectivo. Ay, no, pues todavía con más ganas. Oye, bien comido y aparte una lana. Caramba. Que más puedes pedir. Sí, ¿no? Es todo, ya es para que se animen, ¿no? ¿Ya sabemos los premios o están viendo eso? Este, no, sí, ya, ya está. Además. Anímalos, anímalos. ¿De qué va a ser? Además van a tener sus tortas del ganador, cada mes va a tener su torta gratis. Ay, ¿en serio? Hasta que encontremos al próximo rey dragón, ¿no? Entonces, está padrísimo porque, mira, es dinero en efectivo. Te vas a llevar tu torta. Y luego, pues todavía es el reconocimiento, ¿no? Todavía vas y, no, pues padrísimo, ¿no? La verdad que hay, porque mucha gente nos visita en familia, con amigos. Entonces, es muy padre también como ese momento de compartir la torta, ¿no? Porque hay quien, ay, no, 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 yo no me la acabo. Bueno, pues no te la vas a acabar quizá. Ah, pero bueno, tienes a alguien con quien compartirla, ¿no? Exacto. Y eso es lo padre y es lo bonito también como de esta, de estas tortas, ¿no? Que es un momento también como para compartirlo. Y, pues bueno, es algo padrísimo, ¿no? Te digo, ya sea la novia, el amigo, ¿no? Después de la fiesta, no lo sé, no lo sé. Todo depende, ¿no? Eso, pues ya saben, hay que compartir la torta, hay que comerse la torta antes del recreo. ¿Verdad? Es esta frase tan buena de comerse la torta. Claro, nos comimos la torta antes del recreo, caramba. Y si son desde el sur doce, pues muchísimo, mejor, muchachos. Entonces, ¿el ingrediente así que más pide la gente? Este, pues creo que sí, sí nos piden mucho pastor. El pastor es muy querido por la gente. Y como también tenemos, pues, una receta especial y nuestro adobo también es especial. Que todo, todo, todo es hecho. Claro, todo está preparado ahí. Todo el adobo, la preparación de las rajas, pan. O sea, no es de que sean de lata y que sean de, ¿verdad? No, eso es lo que también nos da un valor y, pues, la verdad, agregado. Ajá, y que la verdad que a la gente le encanta, ¿no? O sea, te das cuenta. Tú cuando te das cuenta cuando vas y comes algo que está recalentado y dices, ay, ¿cómo que esto no está tan rico? Bueno, pues estas, no, estas salen fresquecitas, calientitas, ¿no? Entonces, pues, está padrísimo. Nada más es que tengas ganas de ir y un poquito de hambre y vámonos. Ya se nos abrió el apetito, muchachos. Vamos a darle baja a estas tortas. Y bueno, con los muchachos de Tierra Sagrada, no nos van a adorar, pero ni nadita. Porque también son de buen diente los muchachos. Sí, a ver si se la comen toda. Exacto. Yo creo que sí, yo creo que son muy buenos para eso. Ahorita que lleguen. Entonces, el primero de enero comienza el reto. Sí, sí, ya empieza la convocatoria. Entonces, inscríbanse en la sucursal que les quede más cerca. Porque también tenemos en ESA, en Xochimilco. Entonces, dependiendo de la sucursal que te quede más cerca, ahí inscríbete. Porque van a ser, son cinco. Entonces, como son cinco sucursales y tenemos matriz, la final va a ser el ganador de las sucursales. Van a competir en matriz, que será el último, el cierre del torneo. Entonces, eso va a estar padrísimo. Muy bueno, muy bueno. Oye, y algo te iba a preguntar de el festival del Día de Muertos, que tuvieron un festival. El Día de Muertos. El Día de Muertos, nosotros, como es eventual, cada año montamos así padrísimo el restaurante. Queda todo. Ponen sus ofrendas y todo. Ajá, ponemos nuestra ofrenda, lo ambientamos súper lindo, todo quedó como de roca. Deberían de visitar en nuestras redes sociales, ya está ahí el video de cómo quedó el Día de Muertos. Hubieron todos los meseros. Pero la gente fue disfrazada. Sí, pero ¿sabes qué es lo bonito? Que nosotros, toda la gente que trabaja ahí se visten este año, fue de Catrinas, temática Catrinas. Entonces, todos los meseros te atendían y todos eran Catrinas. Entonces, se veía fabuloso. Se veía fabuloso. Entonces, vean el video, está padrísimo. Y pues, si pueden, obviamente, visítenlos, ¿no? En diciembre también se pone todo muy bonito y también siempre hacemos regalos, cada mes, ¿no? Cada mes hacemos regalos a la gente. O sea, siempre hay fiesta ahí en las tortas. Claro, nos encanta consentir a la gente. No, bueno, y con este RP vean nada más esa alegría que nos transmite Estefany siempre. Desde que te conocí, así la buena vibra, la buena onda. Sí, ¿verdad? Claro. Es que es la idea, hay que sonreír. Exacto, pasarla bien. Es que dicen, barriga llena, corazón contento. Oye, pero además, pásanos la receta porque mira el cuerpazo. Es que te cargas. Y como tortas. Y comiendo tortas. Y tacos, ¿eh? ¿Cuál es el secreto? Pues es el amor. Uy, hay que hacer mucho amor, muchachos. ¿Para qué les digo más? Hay que hacer mucho amor. Y si para diciembre vamos a tener alguna promoción, algún festejo. Bueno, en diciembre normalmente pues tenemos regalos de fin de año, ¿no? De que como estamos recibiendo el año nuevo, regalamos, hacemos un regalo, ¿no? Pequeño. Pero la idea más bien es que si en enero se haga... Lo grande. Ajá, es lo chido, ¿no? Como preparando y vamos haciendo estomaguito diciembre, ¿verdad? Para que ya lleguemos enero en este festival y en esta celebración de las tortas gigantes zurdas. Sí, zurdas. ¿Verdad? Oye, ¿qué dirías que es lo más espectacular que tienen las tortas? Híjole, que no. A diferencia de todo lo demás. Lo más espectacular. Pues mira, yo digo que a mí la verdad lo que me encanta es de que, pues además del tamaño, justamente esta situación de que podemos compartir este momento, ¿no? O sea que a veces nosotros ya no nos damos tanto tiempo y decimos, híjole, ya voy a comer pero súper rápido, algo que sea rápido. Y no, o sea, a veces yo creo que también es bonito darse el tiempo para pasar un momento, cómo va a ir una torta, compartirlo. Y pues bueno, no solo eso, ¿no? También nosotros, Tortas Gigantes en sí la marca también tiene muchas actividades por debajo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Nosotros cada año estamos, recaudamos fondos y también bienes como ropa y todo eso y lo llevamos a lugares que están en escasos recursos. Los apoyamos. Una empresa socialmente responsable. Sí, así es. También este, estamos, estamos muy preocupados sobre todo por este, esta situación del cambio climático. Entonces nosotros ya estamos trabajando muy fuerte para cambiar, ya no vamos a usar también unicel ni bolsas de plástico. No, y además vemos estos platones maravillosos. Están bien lindos. Todos esos platones que son de cerámica, que como bien dices no utilizan este material que contamina. Sí, y es la idea, ¿no? Ahora, Tortas Gigantes no solo busca el que compartas una torta, sino que también tengas esta conciencia social, ¿no? Esta, esta conciencia del medio ambiente y pues bueno, ¿no? Es, les, mientras ustedes nos visiten, Tortas Gigantes puede seguir haciendo muchas, muchas cosas buenas. Exactamente, y también nos preguntan que si para la gente que está viendo ahorita el programa, tienen alguna promoción mencionando que van de Witsi TV. ¡Órale, cómo no! Te voy a regalar, ¿qué te voy a regalar? Vamos a regalar tres tartas especiales, ¿qué les parece? ¡Ay, qué maravilla! Sí, a los que nos escriban, que nos manden un inbox, ¿sale? Y que me digan, yo los vi en Mousse, ¿sale? Yo los vi ahí. Entonces ya nosotros les regresamos un coponcito y en cualquiera de las sucursales o en Matriz pueden cambiarlos. Hasta se los dejo cómodos, ¿sí o no? Me parece, me parece, aplausos, aplausos, muchachos, eso es todo, que nos consientan. Sí. Oigan, y ahora sí ya está el video del Día de Muertos que vivieron ahí en Tortas Gigantes Zurdos, ¿se vamos a ver? Sí, véanlo, está padrísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, hombre, pues buenísimo estuvo esa celebración del Día de Muertos. La verdad es que increíble. No, estuvo padrísimo, ¿no? Todo el mundo se tomaba fotos, quería compartir, ¿no? Toda esta experiencia y es algo bonito porque es una tradición también mexicana, ¿no? Entonces nosotros también somos tortas y somos totalmente mexicanos, ¿no? Hechos por manos mexicanos, trabajado por mexicanos y es también de campos mexicanos, ¿no? Toda la verdura, el jitomate, la cebolla, el aguacate, todos son campos mexicanos. Entonces podemos decir que somos una marca 100% mexicana y orgullosos. Uno no se da cuenta de todo lo que conlleva hacer una torta, ¿verdad? Y hay todas las fuentes de trabajo que también se generan en base a las tortas, oye. Sí. Que es parte de nuestra dieta como mexicanos que es buenísimo. Es buenísimo. Y además, pues bueno, una torta contiene todo lo que tiene un... La verdura, este... ¿Cómo se llama? Semilla. Ajá, como un equilibrado, ¿cómo se le dice? Sí, muy balanceado. Muy balanceado, sí, porque pues tiene tía. Ajá. Tiene un ambiente equilibrado. Oye, mi querida Stephanie, pues yo te agradezco muchísimo la visita. La verdad es que nos encanta que estén aquí y, por supuesto, trayéndonos estas delicias, pues todavía lo disfrutamos más. No, pues qué bueno, es la idea. Que se disfrute y que gocemos el momento también. Recuérdale a la gente la dinámica para que tenga su cupón, de la gente que ve Witsi TV. Mándenos un inbox a nuestras redes sociales. ¿En el Instagram? En Instagram. Ajá. Ajá. Y mándenos, yo los vi en Muz TV. Ajá. Y si son los primeros en enviarlo, los primeros tres, les reenviamos un cuponcito y con eso es válido en cualquiera de las sucursales o en matriz, que es surdocerojogómez. Perfecto, pues ya quedó entonces, muchachos, así es de que córranle. A mandar el inbox, ya tienen ahí su torta lista y calixta. Y nosotros vamos a empezarle a dar el llegue respectivo. Sí. Porque esto no se acaba, apenas empieza. Sí, apenas, ahí vamos. Mientras nosotros vamos a una pausita y regresamos aquí a lo más espectacular de Witsi TV a través de la señal de Muz TV. Música La comida es increíble, delicioso. Me voy a convertir en un vegano, pero me gusta probar de todo y está chido. Cuando yo era adolescente decidí, pues, por principios, no comer carne. La idea del proyecto surgió en realidad buscando encontrar una taquería que pudiera ofrecer tacos callejeros veganos. Esta misma experiencia del taco callejero, pero con la característica de ser 100% vegetal y con todo lo que justo está en torno a la idea del veganismo. Y tratar de incidir un poco en lo que es el común denominador de las taquerías y tratar de generar una propuesta diferente que esté basada en el respeto. En la idea de que la vida es valiosa y la vida de cualquier ser vivo vale lo suficiente como para respetarla. ¡Gracias! 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 Pues ya regresamos a lo más espectacular de WitsiTV. Oigan, y bueno, acabamos de pasar este Día de Muertos, fantástico. Y mencionando todas estas celebraciones, fíjense que fue el debut, el fin de semana de la película Día de Muertos. Esta película dirigida por Carlos Eduardo Gutiérrez, que cuenta con las voces de Fernanda Castillo, Alan Estrada y Memo Ponte. Y fíjense que en su estreno se ubicó en el top ten de la taquilla. En México recaudó, imagínense nada más, 28 millones 872 mil 739 pesos. La verdad es que es un exitazo para el cine mexicano. Una película pues hecha aquí en México, por supuesto, pues exaltando estos valores del Día de Muertos que tanto gustan. Y bueno, este fue un guión de Juan José Medina Dávalos, Pancho Rodríguez Gómez y Eduardo Anser. Entonces, esta producción de Día de Muertos, muchísimas felicidades por el éxito obtenido en taquilla este fin de semana. En otro tema, fíjense, Cuna de Lobos que ya está en su semana final. A partir del 11 de noviembre van a poder ver esta historia en Amazon. Tienen el acuerdo en Amazon para que precisamente ustedes puedan revivir la historia de Catalina Krill, pero ahora a través de la plataforma de Amazon. Entonces, muy importante, el 11 de noviembre que vean ya Cuna de Lobos por la señal de Amazon. Y recuerden que tenemos boletitos. Este 9 de noviembre nos dejaron nuestros amigos de La Llorona 5 pases dobles para que vivan esta experiencia que es La Llorona en Xochimilco, ahí en Cuemanco. Reportense inmediatamente para que ya puedan ganarse ustedes sus boletitos. Y también les recuerdo que tengo 5 pases dobles para Gallina Pintadita el 17 de noviembre en el Teatro del Parque Interlomas. Este es un musical que, por supuesto, los niños van a disfrutar muchísimo y también van a conocer ahí lo que es La Gallina Pintadita, allí en el Teatro Interlomas. Y tenemos también 5 pases dobles para el show tributo a Elvis Presley este 22 de noviembre a las 8.30 de la noche. Igualmente ahí, ahí en el Parque Interlomas. Recuerden, hay que estar ahí en Jesús del Monte 41 en Interlomas. Y entonces ustedes, si escriben ya a las redes de WitsiTV, síganme en el Instagram WitsiTV o el hashtag lo más espectacular. Ahí los va a direccionar a todas mis redes que estoy yo también. Acuérdense en Instagram, en YouTube, en Facebook WitsiTV, así como está aquí con lo más espectacular. Entonces tenemos muchos boletitos, tributo a Elvis Presley, La Gallina Pinta, La Llorona de Cuamanco. Y no se olviden de ver a partir del 11 de noviembre por Amazon Cuna de Lobos. Nosotros vamos a una pausita porque ya están aquí Tierra Sagrada a través de la señal de MUTv. 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 de ella ni mucho menos, somos parte de ella y la idea de esto es en algún momento justo llegar a ser el mundo vegano. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 se le fue no fue mejor me tomé todo el tequila pero el shot no levantes la mano con un show con un show los tres rotos mi compadre todos tomando cerveza de tequila y cerrando pero acuérdate pero acuérdate que en Estados Unidos me confundí con el negro del whatsapp traté de comprar boxers y compré literalmente como tango traigo puesto uno ahí va está bueno ahora siguiente lo voy a responder buena o mala mala eso a ver que ha pasado con los otros vocalistas que ha pasado con otros vocalistas que había otros vocalistas me están diciendo aquí si si haz de cuenta que como mencionaba por ahí mi compa Giovanni esto de la tierra sagrada es un tren que empezó hace ocho años más de ocho años y obviamente hay gente que sube gente que baja de repente por ahí Pancho Leste uno de los vocalistas que fue los primeros en salir fue después de que entré yo por Pancho Leste fue el que grabó en el tema de la buena y la mala pues como todo como todo ser humano como todo cantante como todo este quieren tener sus propios sueños sus propias metas creo que quiso aventarse de solista siento que le estaba yendo muy bien que la gente lo estaba queriendo mucho entonces emprendió su camino como solista nos llevamos bien con él de hecho hace hace poquito tiempo grabamos un dueto que se llama de cualquier modo Pancho Leste y Tierra Sagrada y los demás vocalistas que se han salido pues también han tenido sus proyectos hicieron una banda por ahí otros compañeros hicieron una banda que a Santa y Sagrada si no me equivoco o sea cada quien ha agarrado su propio camino y la verdad que creo que están en todo su derecho todos en algún momento ya sean mis compañeros o yo a lo mejor podemos tener inquietudes más adelante sernos solistas o algo y siempre salir bien con la agrupación agradecerle siempre a Tierra Sagrada que fue la que nos volteó a ver la que nos ayudó y pues es todo pero todos han quedado bien digamos si o sea donde nos veamos nos saludamos y nos apoyamos porque al final de cuentas somos colegas músicos vivimos de la música tenemos familia y sabemos que para todos sale el sol exacto así es venga buena, mala torta o shot una malita una mala eso ha sido infiel con la buena con la mala no si si ha sido infiel esos son no muchas ya toéganse otra botella porque estos son nombres no quieres tomate el show nomás de puro gusto de puro gusto de puro gusto chocho chocho compare no quiere decir que haya sido infiel con mi pareja actual simplemente cuando lleven al kinder es cuando lleven al kinder he tenido anteriormente otras parejas y pues la verdad una que otra vez si he sido infiel porque se vale una en el día y la otra en la noche eso oigan pues vamos a cantar un pedacito de la buena y la mala de una vez me gusta me gusta de esos sabor a bucana que me intranquilice su falda cortita y su escote me incita a besar su boquita y mis manos perder dentro de su sostén ánimo compare muy bien muchachos muy bien venga venga toda la banda pero han dormido los hijos de la chica porque se quedan dormidos siempre mandan los vocalistas pero en frente a la que le tope el toro ¿a dónde se fueron anoche? no, no, pues a la zona ¿cómo se llama? a la zona rosa se fueron a la zona rosa llegaron caminando pandeados no sé por qué fueron a buscar allá le sale premio los vocalistas como somos gente bien dormiditos dormiditos acostados a ver, bueno, malo un shot o torta una buena, una buena una buena una buena uy, no, ya se nos sacaron las buenas oye la satisfacción más grande que te ha dado estar en tierra sagrada hasta el momento sin duda ay, Dios mío son siento que son tres las más importantes la primera invitar a mi familia a uno de los eventos de tierra sagrada con tierra sagrada ya la segunda estar en todos los medios es un placer estar en todos los medios la verdad me imaginaba desde Morrillo estar en televisión radio periódico la verdad eso es uno de mis sueños más grandes y la tercera sacar un sencillo un corte en mi voz que suene por todo México es un placer es un orgullo la verdad es una bendición créeme que somos muchísimos en buscar el sueño de cantar de estar abajo hay muchísimos cantantes en todos lados entonces en verdad cada uno de los integrantes nos sentimos privilegiados de estar donde estamos es un placer eso, muy bonito oye y ya te toca a ti mi buen César una mordida de torta porque nos dijeron que hace el chile no yo quiero la mala torta 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 una mordidita una mordidita una mordidita una mordidita a ver ahí está su muchacha gracias a la cara de César mira nada más qué delicia de allá de tortas gigantes zurdos no le da cabra en la boca compare el zoom y mi frida la torta vean nomás esa cara eso es todo eso es todo una servilletita de muchachos por favor venga vamos con mi buen la buena oye porque Giovanni come de bueno sabe mi amá mi amá se pirateó en el momento en el que me registró y todo el rollo no dice ponle con la B y así así me da sí sí único la verdad lo valoro cuando cuando estamos en el escenario nos piden autógrafo porque el viejo escribe su nombre y pues todo completo todo completo digo qué chula y en chinga pues lo escribe a ver Giovanni qué shot galleta porque tú tienes un extra galletita cafecito ya le tocó un show no me ha tomado shot del bro venga me voy a poner me voy a poner bien bien loco café y tequila que parezca y tienen promoción todavía van a llegar bien me gustó ya no quiero café me voy a poner bien loco eso a ver en qué estamos en buena o mala ahora échame una mala una mala o buena échame otra buena una buena una buena no pero ya hemos dicho buena ya le tocó buena mala pues una mala pero machín mala con ganas pónselo machín a mi compadre píjale suelta la que ya camina suelta la que ya camina quién te casi te cae gordo que menos aguantas de la banda que dices hijo tiene sus cosas que de plano me sacan de onda sí debe de haber debe de haber oye saliendo de aquí todos peleados al rato ya a ver déjame no es que me caiga mal pero como que de repente está medio piratón y como que ondea a uno el Samu el Samu de la banda el tubero el viejo estaba bien piratón el que iba a venir para acá pero se fue para otro lado el güey y está bien pero por qué por qué por qué te saca no 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 porque está bien loco pues está muy locochón el amigo pregúntale a Jody sí la neta sí aparte pero qué hace cuéntame no no pues saca cada tontera pura tontera pura tontera y habla bien bien raro como rarito no 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 raro 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 loco pues raro así como locochón pues como que ande en otra dimensión ande en otra dimensión ande en otra radio siempre a ti que te falta mi César buena o mala otra torta mala mala otra torta ¡Ordiva! ¡Ordiva! una mala oye ¿te aguantarías echarte el reto? no no la gente no no pero en otro momento sí sí me lo he hecho fácil ¿en media hora? en media hora esa torta sí me la acabo esta es la mitad esta es la mitad si es la mitad ¿verdad? no es el doble imagínate no esas media hora sí están menos pero la completa no me la chingo la neta no pero esta sí esa sí yo creo que sí con mucha hambre que ahora tú les enseñes tú que si puedes la tanga acá a las chamaconas ah no yo lo traigo no yo lo traigo el mío está nuevecito a ver venga échale que le enseñe el boxe las chamaconas eso no hombre nomás por ti me he hecho los shows porque tú sí te avientas a ver Susan y Frida a perro no pues sí si hay lana si deja si deja la banda que más más para acá porque si no mira acá está acá está el otro ya están tomando acá ay pues ahí está acá 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 pero ponte acá atrás acá atrás pero acá atrás como va a traer manchado no manches ya nos encueramos todos ya ya se encueraron el muchacho no hombre que despapalle es que no me dijeron que era así es que pensé que tenía los otros oye si hay torta o no hay torta hay torta o no hay torta muchachos hay un taco dorado no bueno ya nos está pegando el tequila ya nos está pegando el tequila oigan este cuál otro íbamos a cantar la repetición la repetición venga muchachos la repetición otra tequilita iba a sonar bien perro esto pero no llegó el tubero porque está tonto oye se quedó ahí hoy a dónde van hoy a dónde van cuéntanos hoy tenemos una firma de autógrafos aquí en la birraria Cautemoc y también y tenemos una entrevista en la que buena también muy ahorita en punto de las cinco de la tarde ah perfecto y qué presentaciones aquí en Ciudad de México uy en Ciudad de México para ahorita no sabría decirte pero del nueve vamos a Michoacán a Jiquilpa Michoacán estaremos también en Veracruz San Luis Potosí Yucatán por supuesto estaremos también en Hermosillo Sonora y de ahí a Chihuahua ok perfecto a ver venga muchachos un tema que ustedes hicieron suyo ustedes lo han cantado lo han pisteado lo han dedicado se llama la repetición dice fueron tantas cosas un poquito locas que hicimos todo ello sé bien que te acuerdas y sé que quisieras la repetición sé lo que te gusta lo que más disfrutas yo lo descubré sé tu punto débil también la manera de hacerte reír vamos a intentarlo otra vez de nuevo podría funcionar nada perderemos con un par de besos te vas a animar que me gustas mucho pero por orgullo dejamos de hablar no se me hace gusto que por un disgusto debamos terminar ánimo compadre ahí quedó la repetición la repetición muchachos oigan y quiero que cada uno me diga en su visión lo más espectacular que encuentra en Tierra Sagrada a ver mi buen Giovanni yo creo que el estilo el estilo 100% sinaloense el estilo 100% acelerado que definitivamente marca a Banda Tierra Sagrada de otras bandas del mismo género regional mexicano yo creo que eso es eso es venga por acá mi buen Juanpa las fans son el motor principal de Banda Tierra Sagrada así lo han sido siempre desde que entré me recibieron de lo bueno a lo mejor entonces estoy bien agradecido Banda Tierra Sagrada siempre ha sido por ejemplo mis compañeros que entraron mucho mucho antes que yo perdón me enseñaron a creer a las fans en verdad a valorarlas a apreciarlas el cariño es tremendo el cariño es tremendo te puedo asegurar que ahorita ya nos están esperando en el hotel entonces a la hora que lleguemos entonces ellos son el motor principal y bueno aquí mis compañeros me enseñaron realmente a valorar y apreciar a todas y cada una de ellas mi buen César yo creo que también yo creo que las fans somos una banda muy afortunada que de repente a lo mejor hay veces que tardamos tiempo en sacar un corte tardamos tiempo en hacer muchas cosas y aún así las fans siempre están con nosotros siempre nos están apoyando y siempre las tratamos como nos gustaría que nos tratara a nosotros nuestro artista favorito creo que eso nos ha servido muchísimo y como dice mi compa Juan Pablo no siempre están en el hotel van a los bailes de repente nos llevan unos detallitos o sea no lo decimos por los detalles pero siempre son muy muy cariñosos con nosotros son la columna vertebral de cualquier artista y la verdad nos queremos muchísimo oigan y de repente se les ha colado una chamacona ahí al cuarto o algo ahí de las historias que luego dicen no 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 créeme que tenemos varios ahí lineamientos dentro de la agrupación entonces si no las fans son las fans tenemos un respeto un cariño pasamos mucho tiempo con ellas pero de ahí en fuera pasar a intimidad o cosas más propias de uno o sea nunca nunca ha habido así una situación yo sí una vez pero ya digo mucho comí completa ¿y te portaste bien o qué? no me la comí me la comí me la comió la torta te la comiste me la comí la torta y si me la cae menos no esa sí tardé poquito menos de media hora fue un rapidín no pues un rapidín no aguanto aguanto a la prueba me remito soy gallo gallina hombre o mujer yo agarro pareja así es de que ya saben mira dice Frida que se apunta vámonos ahorita a mí me la llevo oigan muchachas entonces las redes sociales donde podemos localizar a Tierra Sagrada claro que sí para toda nuestra gente nos pueden encontrar para Facebook e Instagram como Banda Tierra Sagrada el Twitter es arroba Tierra Sagrada uno con número y el canal oficial de YouTube es Remex Music para que chequen todos los videos todos los éxitos que ustedes han hecho a lo largo de estos casi nueve años de trayectoria y para que chequen lo más nuevecito que andamos promocionando el día de hoy un tema romántico buenísimo para todos ustedes que sabemos que les va a gustar muchísimo que lleva por nombre no me fue muy bien contigo chiquitito yo estoy seguro que este tema va a ser de los consentidos porque de verdad ya luego con tres tequilas esas te llegan pero hasta el fondo hasta el fondo del corazón la verdad gracias entonces descarguen ya no me fue muy bien contigo en Spotify en Spotify en Apple en YouTube donde Amazon está el video también ya en el canal de Tierra Sagrada de YouTube exacto por supuesto en el canal de nuestra empresa de la disquera Remex Music ahí pueden encontrar todos los videos de toda la trayectoria de Tierra Sagrada desde que empezamos hasta la fecha exactamente yo quiero mandarle un saludo a la colmilla norteña también por allá a mi Adileni también un besote que nos está ahí escribiendo este y muchachos hay que seguir entonces todas las redes sociales de Tierra Sagrada ¿con qué nos despedimos? ¿con qué nos despedimos con pareja? ¿con qué tenemos que hablar? de los temas románticos también que han pasado que de repente muchas de las veces no quieres terminar la relación ¿no? entonces tratas de buscar la forma de que no se no se rompa porque tú quieres un montón a tu pareja entonces le dices a tu pareja pues tenemos que hablar ¿no? eso ya no eres la misma se te nota en tu sonrisa que ya no te hago feliz ya no me acaricias ni me besas a la hora de dormir ya no es lo que era la rutina se apodera de este amor vamos aclarando de una vez lo que es mejor para los dos tenemos que hablar y dejar bien claros nuestros sentimientos si me estás odiando si me estás queriendo y no te detengas no voy a llorar dime si quizás otros labios hoy te dejan sin aliento si otras manos hoy acarician tu cuerpo dime lo que quieras yo voy a entenderlo ay, ay, ay estas canciones que nos llegan al corazón la verdad que si es un tema muy llegador que en lo personal igual nos llega nos cala y a mi compa que también el viejón ya lo vi chillando el manager de las estrellas pero le llegan oye mi ser ya está pero en un mar de lágrimas hay que consolarlo muchachos hay que consolarlo oigan este nos están diciendo que si tienen novias ustedes soltero yo llevo 5 años soltero yo soy casado yo soy casado tengo esposa tengo una bella niña de 10 meses Isabel a te mando un besote mi amor te amo mucho dicen allá que no me creen llevo 5 años solteros en serio lleva 5 años de soltero pero mi compa se ha comido lo que ha querido o sea llevo 5 años soltero pero no solo obviamente usted sabe nunca he tenido suerte en el amor pero siempre me he comido lo que yo he querido que si se pueden apuntar caliente dale paso a mi whatsapp soltero y sin miras de nada no pues acabo de terminar con mi novia tengo ando fresco oigan pero se puede tener una relación estando así en la pachanga fíjate que es muy complicado bueno la neta los casados de la banda es otro rollo nosotros pues aparte siento que por la edad no estamos en la edad de conocer de experimentar pero por ejemplo si de repente si me pongo a pensar en por ejemplo mi compa Giovanni que acaba de nacer su niña casi casi siento que es un poco más difícil que te digo viejón ya ando bien loco yo felicidades por la baby muchas gracias ¿cuántos años tienes tú? 26 ¿tú? 28 ay te ves más chiquito muchas gracias viejo gracias por trozarnos gracias viejo nosotros ya nos vemos bien madredos de la cartería es la buena vida es lo malo de venderse con maduras no hagan eso ¿a quién le avientan más la tanga? ¿a quién le avientan más los tangas? hermano fíjate que que ahí en en la feria de Puebla hace la última vez que estuvimos me aventaron una torta ahorita es viéndole las tortas o sea la vida está llena de tortas estaba estaba muy flaco estaba estaba una igual y me oliviana te dijo la chingada igual y me vieron muy flaco pero te te lo puedo asegurar que había una morra en el público entonces estaba levantando así yo dije pues vente acércate porque no veía que era pues era un brasier algo pues sí 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 entonces cuando se acerca a la valla más cercana de la pasarela que había ahí era una torta pues era una torta realmente era una torta y agarró y le dijo ahí te va eso oigan pues ¿qué les parece que le den una mordida a la torta? pues le damos todo venga a ver yo ya tuve conmigo la neta yo le voy a llegar a esta también muchachos a ver Serge me gusta vente 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 Serge ven ven pásale pásale aquí está mi Serge el RP de las estrellas que ya te ya te consolaste ya te consolaste vente a ver llégale a esta y yo le llego a esta a ver muchachos ahí viene saludos a las tortas gigantes surdos hay gracias miren nomás ahí vamos es meta una dos tres si entra si entra no me va a entrar si 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 entra si se puede eso mi Serge no hombre ahí está muchachos yo estoy muy agradecido de la visita de ustedes ay wey porque la verdad hemos hecho una fiestota nos falta ¿cuántos son los integrantes? hay que decirlo ¿cuántos hombres? diecisiete 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 dieciséis hombres y uno más o menos ¿quién? ¿quién es el que? por eso nace cinco años soltero no hay Serge no 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 y debes de tener tu pegue sí 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 tienen su pegue por los dos lados tenemos muchísimos amigos de esa de la comunidad lgbttttt la verdad los queremos muchísimo y de veras cuando van a una fiesta a un baile hacemos show incluso mi compadre los baila los perrea ¿a poco sí? sí lástima que no tienen para embarazarse si no los embarazaban los perreo y los baila los manoseo hay que probar de todo en esta vida decían en el rancho ¿qué va a ser del vida si nunca se la desnopo? no pues así debe salud por eso salud ahora sigue el shot ya eso pues nosotros podríamos seguir pero pues hay que hay que llegarle muchachos porque lástima aquí en MUT TV tenemos más programación recuerden próximo miércoles a la una de la tarde tenemos lo más espectacular de Witsi TV a través de la señal de MUT TV algo que le quieran decir a sus fans mi gente le seguimos encargando no me fue muy bien contigo cantenlo dedíquenlo gócelo gracias a las fans que nos ven que nos siguen que nos apoyan y bueno los esperamos próximamente en nuestras presentaciones sigan las redes sociales para que se den cuenta por ahí todo lo que vamos a estar haciendo agradecer a todos nuestros fans por todo el apoyo y por todo el cariño la tierra sagrada ánimo a chiquitín eso nosotros seguimos aquí con las tortas gigantes sur 12 y aquí vamos a continuar bendiciones comiéndonosla toda comiéndonosla toda comiéndonosla toda antes de recreo chiquitita tortas gigantes sur 12 ánimo muy buenas nos vemos gracias tierra sagrada de luego chiquitín 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.